¿Qué pasa con los actores armados? Son transformaciones fundamentales. Tenemos el reto de escucharnos y respetar al otro, aun así cuando nuestras opiniones políticas no coincidan. A través de la participación social, de la movilización popular, se puedan llevar a cabo transformaciones más profundas y de más largo aliento. Tenemos el reto de garantizarnos condiciones dignas para la vida. ¡Suscríbete al canal!